Después de recorrer el norte del país y descubrir melodías folclóricas de campos y de valles, Ariel Ramírez partió rumbo a Génova. Sus amigos hicieron una colecta, le pusieron 100 dólares en el bolsillo y le compraron un pasaje de ida a bordo de un barco cuyo nombre era el de su ciudad natal, Santa Fe. De esta manera el pianista empezó a escribir un nuevo capítulo en su historia musical. Encontramos la energía en la música de Ariel, pero también encontramos la dulzura. Tan claro él, tan claro cómo va llevando la tensión de las melodías, cómo las resuelve. Y toda esa prolijidad, esa pulcritud que emanaba de su presencia, también está en la música. Un repertorio fantástico, un repertorio de acero, digamos. Díganme un tema de Ariel que no sea bellísimo. Su importancia internacional es incuestionable. Creo que nos ha legado una gran obra, una gran forma de ser y de plantarse como artista en este mundo. Apenas llegó a Europa, Ariel fue recibido por Fernando Virri, otro paisano santafesino. El cineasta lo invitaba a Roma para alojarlo en La Farnesina, una majestuosa vivienda que había alquilado el gobierno argentino para recibir a los artistas. Y yo me fui a Roma. Tenía un amigo, Fernando Virri. Y Fernando me dice, bueno, quedate a vivir acá porque tenemos una casa fabulosa que vivimos gratis. Yo me voy de cabeza, le dije, yo tengo 100 dólares en el bolsillo. Y era un palacio, se llama todavía, La Farnesina. Estaba María Rosa Gallo, Camilo Dapasano, pintores, escritores. Era un lujo vivir ahí, pero sin dinero, corriendo la liebra, ¿no? Pero, qué maravilla del lugar. Mientras estuvo en Europa, Ariel se sustentaba tocando el piano. Pasó por Inglaterra, por Viena, por España, por Holanda. Tocó en radios, en universidades, en teatros. En el Vaticano fue recibido por el Papa. Su nombre y su talento comenzaban a resonar en el viejo continente. Andando por Europa, porque él vivió cuatro años allá, que, andando por allí, vio la trascendencia en vivo de todos los grupos rusos, ¿viste?, del bolsillo y que iban en gira, que eran distintos elencos y demás. Y que se basaban en el folclore. La cuestión es que, estando en el Uruguay, con un empresario que era Hugo Balso, tuvo la idea de reunir grupos y alternar el esquema de la compañía de folclore, era que alternaba cuadros de música, cuadros de danza, cuadro de música, cuadro de danza, cuadro de música, cuadro de danza. Busca y genera aquella compañía argentina, ¿no? Nuclea, recorre en el país, a la vez que, de alguna manera, hoy lo pensamos, es una propuesta colectiva independiente, si nosotros lo miramos hoy, ¿no? Tenía una visión impresionante para los espectáculos, para las producciones que hacía. Sabía dónde podía lograr el éxito. De hecho, no tuvo espectáculos que no fueran exitosos. Y exitosos, exitosos, ¿eh? De multitudes. Con este espectáculo, Ariel Ramírez conquistó rotundamente la escena porteña y se metió en el corazón del folclore argentino. Sus discos batieron récord de ventas. Pero faltaba algo importantísimo en la historia de este paisano santafesino que conquistó el mundo entero. La misa criolla es la obra que consagró Ariel Ramírez en los cinco continentes. Si bien él no era muy religioso, hubo momentos en su vida que lo marcaron profundamente para componer esta obra. También lazos afectivos, como el caso de su amistad con el padre Osvaldo Catena, referente de este barrio, Villa del Parque. Aquí, en la parroquia Cristo Obrero, se compusieron los primeros acordes de la misa criolla. El padre Catena tuvo una importancia fundamental en la creación de misa criolla porque él era el asesor litúrgico musical para Latinoamérica. Y era muy amigo con Ariel Ramírez, de modo tal que hicieron una intent muy interesante. Súper comprometido con la problemática social de nuestra Santa Fe. Y que, bueno, Ariel Ramírez convoca para toda la cuestión de las composiciones, respetar la liturgia. Que el padre Catena manejaba todos esos elementos sin los cuales no se hubiera podido hacer la misa. Vivíamos en la casa de Ariel, Ciudad de la Paz, 159, en Berlano. Todavía está eso, me acuerdo. Y tenía el piano, que está acá en el Museo de Ariel. ¿Para qué la será mañana? A mí y a Hugo, levántense. ¿Qué pasa, Ariel? Venga, escúchenos. Esto es para este pedazo de la letra, ¿le gusta o no le gusta? Se encontraba con el padre Catena, discutían los términos, charlaban muchísimo sobre la obra y sobre lo que iba a ser la música. Ese trabajo con el padre Catena fue magnífico y hoy el mundo reconoce a Ariel Ramírez, precisamente a través de esa misa criolla. Gloria a Dios, en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres, te amo al Señor, te alamos. Cuenta la historia que la primera chispa de inspiración de Ariel Ramírez se encendió en los años 50. En esa época, el pianista santafesino vivía en un convento en Alemania. Fue el relato conmovedor de dos monjas oídos en ese convento lo que lo motivó a escribir esta magnífica obra. Una música con raíces religiosas, pero fundamentalmente una obra sobre la dignidad humana. Sintieron piedad por unos hombres que estaban detenidos en un campo de concentración, justo frente al Marian Gil. Y nosotros nos conmovíamos, decían las dos monjitas, y les llevábamos de noche a escondidas comida. Y con el riesgo de su vida, era la horca ayudar a un judío. A mí me conmovió esa historia. Misa criolla tiene un contexto de creación, de nacimiento, que le ayudó muchísimo, porque fue creada en la década del 60, 1963, y en un momento en que la música de raíz folclórica en la Argentina estaba absolutamente de moda. Fue una década maravillosa para los amantes del folclore. Y además se rodeó de artistas de primera línea, como los fronterizos, Jaime Torres, que en ese momento estaba comenzando, Raulito Barbosa también, Domingo Cura. Y no sabía todavía quién iba a cantarla. Y me dice, me gusta la voz de Madeo, porque es muy religioso, y le va a poner alma. Y la voz de Gerardo López, que era diferente a todas las voces. Eran voces agrestes, bien folclóricas, por decirlo de algún modo, y lindas voces. La voz de Madeo era la voz dulce, la de López era la voz agresiva. Esa primera parte, la idea de componer la misa criolla, sucedió en un barco en Europa. La segunda parte aquí, en la ciudad de Santa Fe. La misa criolla fue un éxito internacional. Crear una obra que se toque absolutamente en todo el mundo, en distintas fechas. A mí me ha pasado de ir viajando, qué sé yo, por Alemania, y ver carteles enormes diciendo, tal día, tal, la misa criolla. Y me decía, ¿y quién la cantará? Y ponía nombres alemanes y cosas. Pero una obra coral de esa consistencia, de esa... Yo creo que muy pocos músicos argentinos han tenido la suerte de que su música fuera tocada con tanta... Bueno, piazola ahora, tal vez, en otro género. Y en Europa hay cantantes y hay orquestas que tocan las músicas de Ariel. Él ha trascendido tanto como Astor, pero en la música popular. Bueno, elegir una canción de mi papá es como elegir un concierto de Mozart. Muy complejo. Suponete. Digo, bueno, a ver, gringa chaqueña. Uy, pero ¿y allá lejos de hace tiempo? No, no, allá. ¿Y volveré siempre San Juan? Y la peregrinación, a la huella, a la huella, José y María. Y Santa Fecino de Veras, y Agüesón del Paraná, y Los Inundados, y el Kyrie de la misa, o el Gloria, o el Credo, o la misa por la... Y el Tripti, es decir, es imposible. Por ese nivel compositivo sublime. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Misa Criolla excede, para mí, lo litúrgico y lo espiritual. Ya se ha hecho una obra popular, sencillamente popular. Y popular no solamente en la Argentina, sino en gran parte del mundo. Ariel no era muy religioso, que digamos. O sea, para que haya hecho esa música, es porque algo adentro de él era superior. En misa Criolla hay otra conexión del artista con la espiritualidad, con esa ritualidad que cada uno lleva adentro. Pero la misa Criolla tiene un don especial. La estábamos haciendo en Mendoza y yo estaba tan emocionada de cantar esa misa que me desmayé en el escenario. ¿Y cómo abre esos acordes, esa armonía, cómo parecen esas voces? Bueno, creo que es eso. Logra ese lenguaje universal, pero a la vez con una característica propia. Estar en la primera misa Criolla, para mí también fue algo interesante, porque ningún chamamesero había tocado con grupos así, digamos, grandes grupos, porque ahí en esa primera estuvieron los fronterizos. Y yo acompañé a Isela en el chamamé, que necesitaba un acordeonista chamamesero para que pudiera acompañar. Un gran creador y la prueba más grande de ello es su obra maestra, que es la misa Criolla. La gente que iba a verlo, iba a ver al tipo que compuso la misa Criolla y a decirle gracias por eso. Eso es. Pero la misa es una obra que yo no sé si los argentinos se han dado cuenta de la importancia de esa obra. Para mí es equilibrio, equilibrio y belleza. Digo, el equilibrio en la melodía y la forma. Y la belleza, asociando eso a belleza. Y si lo pienso como parte de una comunidad, y yo digo la melodía Chapueblo. Viene a ser una obra que realza desde la música la espiritualidad en la que todos y todas estamos inmersos. Porque tú, solo tú, porque tú, solo tú, solo tú, solo altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y en la gloria de Dios Padre, amén, amén, amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!